Para mí ha sido algo maravilloso estar en esto. Ya tengo unos dos años y medio ya trabajando en mi taller. Y nada, ya ahí he estado dándole y ahora me hice un pequeño préstamo en el MIES porque fui beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. Entonces todo ese dinero, pues lo que me dieron, quiero invertirlo en hacer pijamas para niños, para adolescentes, para damas. Ya muy pronto he de sacar esa línea. Estaré avisándoles después cuando ya saque mi línea de ropa para dormir, ¿no? Pijamas. ¿Y por qué no puede dormir en tu primera fase? Pues porque es lo que está saliendo ahorita, ¿no? Entonces ahorita en este problema de pandemia que tenemos, pues hay que buscar lo que más rápido se pueda dar, ¿no? Y no, yo sigo con lo que es. Ahorita estoy, por ejemplo, haciendo una ropa de quinceañera. Tendré mucho la oportunidad de hacer esta ropa de la quinceañera e ir allá y tomarme las fotos con las chicas para mostrar mi trabajo. Una de tus hijas, de tus hijos, ¿quién es tu modelo prácticamente? Sí, mi princesa Antonella Holguín es mi princesa, es la que me apoya en todo. Está siempre, pues, pendiente de todo. Y ahora, pues, aunque no le gusta mucho el modelaje, pues ella está apoyándome mucho. Y eso, pues, me mantiene feliz y orgullosa, ¿no? Y de que ella, pues, desfile todos mis diseños que hago, ¿no?